Presidencia de la Nación, junto a ANSES, presentan ARGENTA, una tarjeta de compra para que nuestros abuelos saquen créditos con tasas muy convenientes. Con montos de hasta 10.000 pesos y 40 cuotas para comprar en los comercios adheridos. ¿Qué beneficios tenés con la tarjeta de compra ARGENTA? Vas a tener descuentos que llegarán hasta el 20% en supermercados, indumentaria, calzado, electrodomésticos, ópticas, farmacias y jugueterías, entre otros. ¿Cómo sacás tu tarjeta de compra ARGENTA? Acercándote a una oficina del correo argentino, te entregan la tarjeta de compra ARGENTA. Solicitás el crédito por el monto que necesitas. Una vez aprobado, ANSES transfiere el monto a tu tarjeta y a las 48 horas ya podés comprar en todos los comercios adheridos. ¿Cuánto vas a pagar de cuota? Por ejemplo, para un monto de 1.000 pesos vas a pagar 40 cuotas de 39 pesos con 72 centavos. Más información en www.anses.gov.ar ARGENTA, el programa de créditos para que nuestros abuelos compren y disfruten. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino. Siempre. Presidencia de la Nación. Presidencia de la Nación.